¡Suscríbete al canal! No lo hacía. ¿Nos vemos mañana? Vale. ¿Qué coño? ¿Quién se muda en mitad de la noche? No entiendo por qué no me lo dijo. Puede que no le gustaras. Significa quédate callado. Nuestro mundo está lleno de códigos, de mensajes subliminales. Bienvenido al purgatorio. No creo que nada de esto esté relacionado con Sara. Claro que sí. La conozco. Hay un mensaje en la música. Siento que alguien me está siguiendo. ¿Crees que encontrarás un mensaje oculto en una canción pop? Mamá. ¿Cómo estás? Estoy bien, estupendamente. ¿Por qué damos por sentado que toda esa información es exactamente lo que nos dicen que es? Quizá haya gente por ahí más importante que nosotros. Más poderosa comunicando cosas y viendo cosas en el mundo. ¿Te parece raro? Un poco. Tomas. Tomas. ¡Gracias!